¿Cuál fue la decisión? A la señora madre de la menor se le impuso la medida consistente en los artículos 2 y 6 del Código Procesal Penal, del artículo 26 del Código Procesal Penal, consistente en arresto domiciliario e impedimento de salida del país. A él solamente garantía económica, presentación periódica los días 30 de cada mes por 30 días. ¿No se le puso impedimento de salida? Dos millones de pesos. No, impedimento no. ¿Qué pasa por el senario Iván del Franco? No. ¿La denuncia impuesta por el papá de la menor? Exacto. ¿La denuncia del padre? No, el padre de la menor, por conducto nuestro, concluyó en favor de que no se le impusiera impedimento de salida al pelotero, sino que únicamente la garantía económica, la cual se le impuso de dos millones de pesos. ¿Pero qué piensan de este caso ustedes? ¿Qué piensan de este caso en donde está involucrada la hija de su representado? Bueno, hay que esperar a que las investigaciones transcurran. Él está previsto desde el principio de resolución de inocencia y hay que esperar que entonces la fiscalía y nosotros por nuestra cuenta recopilemos las pruebas. Está bien, si es que las hay. Gracias. El CNE un pedido de salida.